Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Noticias te cuento que si te comunicas al 0800-333-5897 podes pedir tu delivery y se encargo de la roticería de Unicop de la calle España y si querés pedir comida para que te la guarden, lo podés hacer tanto para la calle España como para la sucursal que está frente al Bicentenario. Hoy en la Casa Central, tallarines a 4.600, arroz con pollo 3.900, arrollado de carne 5.800, pollo con verduras 4.400, pollo con salsa 4.400, riñones a la provenzal 4.500, chorizo a la pomarola 4.700, pollo a la mostaza 4.990, chuletas de cerdo 5.800. También podés encontrar sanguí de milanesa, colita de cuadril, chorizo de cerdo y vacío. Todo eso, repito, en la Casa Central, la que está allí en la calle España. Mientras tanto, que si vas a la del Bicentenario, tienen tapa de nalga con papas 6.900, chuletas de cerdo 5.800, arrollado de carne 5.800, pollo al disco 4.400, pollo al verdeo 4.400, y también podés encontrar pollo a la parrisa, chorizo de cerdo, vacío, filet de merluza. Todo esto, en la sucursal del barrio Bicentenario. Hoy tenés un 15% de descuento en fiambrerías. Todo eso es lo que te ofrece Unicop en materia de comidas para el día de la fecha. La pregunta de rigor, ¿para qué vas a cocinar hoy? Anda, Unicop. 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 Un accompany. Un polvo.